El candidato del PRI a la presidencia de Arandas, Salvador López, se reunió esta semana con varios jóvenes a quienes presentó su proyecto e invitó a sumarse a su propuesta para garantizar, dijo, un municipio lleno de más oportunidades para todos, además de continuar con sus visitas a las distintas zonas del municipio y la presencia en algunas fábricas de la ciudad. Yadira Guzmán del Pan se reunió con los trabajadores de una empresa de calzado, donde acompañada de su planilla habló de su propuesta para Arandas y solucionar lo que no camina bien en el municipio, dijo. También compartió la tarde del jueves en el Parque Lineal con algunos ciudadanos, además de la visita a Santa María del Nopal para hacer llegar su plataforma política. Anabel Bañuelos de Encuentro Social sigue recorriendo también el municipio para dar a conocer su oferta política, quien se compromete a trabajar por los adultos mayores. Dijo también ofrecerá un nuevo gobierno con las ideas diferentes para mejorar el futuro de la ciudad. En esta semana visitó a las personas de la Divina Providencia, además de reunirse con deportistas y otros sectores de la sociedad. Pepe Valle de Movimiento Ciudadano se reunió en la semana con los ingenieros y arquitectos, a quienes mostró los proyectos que pueden realizarse en el municipio, en el tema de pavimentaciones y servicios públicos. También en las visitas domiciliarias le dijo a los habitantes que no era justo hablar de obras inalcanzables, que se tiene que hablar de proyectos posibles y que sean de prioridad. El candidato de Morena, Javier Delgadillo, muestra poca información sobre los lugares visitados en esta semana en su labor de campaña. Muestra su postura sobre lo que necesita Arandas y señala que a falta de cobertura de los medios de comunicación se expresa sobre su propuesta política en su muro de Facebook.